Tres ayuntamientos de los 72 en el Estado salieron reprobados en las revisiones a sus cuentas públicas que hizo el Instituto Sonorense de Auditoría y Fiscalización, informó el presidente de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, Mónico Castillo Rodríguez. Bajó el número de presidencias municipales tronadas que comúnmente se les llama a los que no califican. Creo que el año pasado fueron nueve, hoy con las nuevas modificaciones a la ley dichas por el mismo auditor mayor, únicamente fueron tres municipios los que salieron con baja calificación, que seguramente será lo que revisemos en los próximos días. ¿Qué municipios? No recuerdo, creo que fue Rayón y fronteras, no recuerdo. Dijo que los tres ayuntamientos están obligados a solventar las observaciones que les hizo el propio órgano auditor y aclarar las irregularidades detectadas en la ejecución de los recursos públicos. Agregó que tentativamente se tiene programada una sesión extraordinaria para el sábado 13 de septiembre, donde los diputados aprobarán o rechazarán en su caso dichas cuentas públicas. Informa Cecilia Cartas, Noticias Telemax.